A los 10 busca el primer gol del partido del equipo local, allá la pelota colocada corta, viene al centro, entra Ruiz Díaz, va el nigeriano, cabecear, gol, anulado, anulado, ¿por qué demoró tanto Leymann en levantar la bandera, por Dios? La pelota entró, y el Leymann si tenía que cobrar, bueno, terminó la jugada, ya había terminado, había entrado la pelota, demoró 3 segundos, por eso me animé a gritar el gol, ¿pero qué le pasó a Leymann? Pero por Dios, está amparado el reglamento, perfecto a que termine la jugada, termina la jugada la pelota adentro, inmediatamente debió levantar la bandera, no sé si le vino un cruce de pensamiento, de duda, demoró un disparate el primer asistente, Ferreiro, es lo que yo pienso, no sé, de pronto no, la visión televisiva marca otra cosa, yo digo lo que veo a tiempo real, aquí desde la cabina 10, siguen 0 a 0, gol anulado, alentó la esperanza del gol de Plaza Leymann, que no levantó la bandera inmediatamente, ya había terminado la jugada, ahora está chequeando el VAR, en fin, vamos a ver, dale, seguro, Carlos, ¿para quién? La única duda, además de que él se mostró vacilante el asistente, tal vez que haya tenido alguna comunicación con algún árbitro, con el VAR, la comunicación es después que termine la jugada, pero capaz que hay alguna indicación, si no nos entiende por qué demoró tanto en una jugada donde Fernández definía en el segundo palo, da la sensación que es una jugada fina, ¿no? que la están revisando ahora. Mirá, yo no quiero generar suspicacia, esto dio la sensación, ojo, no hay peor sordo que lo quiere oír, dio la sensación, como alguien del VAR le gritó a Liña, levantá la bandera, y después vemos, esa es la sensación que yo tengo, la jugada había terminado, si él estaba tan convencido de los A, y levantaba inmediatamente la bandera, y después el VAR la chequeaba, o sea, el VAR puede chequear, levante o no levante la bandera, está autorizado el VAR para chequearlo, debe chequearlo, está obligado a chequearlo. Sí, adelante, Pinasco, adelante, por favor, anuncia. Anuncia Boisejil, líder exemplar con deciso y perfiles de acero. Ricardo Zielinski manda las dos primeras variantes al Nacional, se viene el número 19, Alfonso Treza, y el número 10, Franco Faúndez. Nueva gitama comercial en la unidad agroalimentaria, Naranjala y Juarino, en el nuevo mercado Modilo Juarino, la marca del Citrus, hervidas importaciones. Gol de plaza, gol de plaza, acaba de anotar, ya ni me acuerdo quién lo hizo, el flaco Fernández, créame, no me acordaba quién lo había hecho. Es un mareo esto el VAR, la instalación del VAR le complica la vida a los líneas, los líneas están distraídos, le gritan del VAR. Bueno, pasó a ganar plaza con gol, Colonia con gol del futbolista Fernández. Un desatino, se ve que a Leymar le gritaron, él iba a validar el gol, porque la pelota, la jugada ya había culminado, y él no había levantado la bandera. Cuando se le viene el grito, demoraron, no sé, serían dos segundos, tres segundos, pero a tiempo real, parecía un siglo y medio. Y ahí levantó la bandera, alguien le gritó del VAR, o el cuarto árbitro, algún compañero de cuarteto arbitral, la verdad. Así que pasó a ganar con gol de Fernández, equipo de plaza, Colonia. Esto es otro deporte, muy parecido al glorioso fútbol universal, al glorioso fútbol que todo el mundo entendía. Bueno, esto es más o menos parecido, no lo mismo, se viene el nigeriano, entró, casi el segundo, rebota la pelota, muy desordenado nacional. Corner que va a actuar plaza, repetimos con gol de Fernández, está ganando plaza, por un tanto a cero, ¿verdad quién? Todo muy extraño, la cuestión es que plaza se pone en ventaja, frente a un nacional que no reaccionaba, y ahora vienen los cambios de Ricardo Zielinski, el gol es un tirón de orejas, es un castigo para un nacional que regaló en el primer tiempo, 40 minutos, era muy fina, el VAR termina sursanando la decisión de línea. No cerramos el gol, viene el centro, va despejando la pelota, el argentino Noguera, peina Fernández, entra el nigeriano, ¿cómo complica el nigeriano? Revienta la pelota Noguera, revienta derecha, no quiere problema, cerramos el gol de Fernández, que lo gritamos 3 minutos más tarde. A mitad, hacemos la vida más fácil. Hay un árbol que va a tomar plaza, Colonia. Plaza Colonia despilfarrado, 3 o 4 contragolpes, muy pero muy importantes, también cerró justo por lenta, la salvada vale el gol. Adulto, pelota, Fagunda, Fagunda para Pereira, pelota para Fagunda, despeja la saga, la busca Zavala, no llega, y va despejando, pelota violentamente y bocallero. Lanza, pelota abierta, sale como un zaguero, está saliendo como un zaguero, transcurre en 34 minutos y reacciona. De este segundo tiempo, escandosa, realmente tremendamente escandaloso, el tiempo que ha demorado el VAR. Los gestos, el primer asistente, han hecho una confusión tremenda en el desarrollo del partido. Devuelve la pelota otra vez, el futbolista. Allá vino para el nigeriano, para mí ha habilitado por por lenta, va el nigeriano, habilitado, corrió, llegó, tiró, gol. Gol de plaza, colgalo, nigeriano, colgalo, 35 minutos. Va a chequear el VAR, pero a tiempo real, desde la cabina 10, cuando partió el pase, lo vimos totalmente habilitado a este estupendo velocista, que tiene errores tremendos a veces en definición, pero que a la larga se transforma en uno de los pilares para todos los partidos. Por su vigor, por su perseverancia, por sus piques acalabrantes, llevó la pelota, tiró la base al vertical derecho. Tuvo 4 o 5 chances. Anota el nigeriano. Esta. ¿Y en qué momento? Casi en 36 minutos. Ahora plaza, si el VAR no dice lo contrario, un VAR que está descontrolado por el manejo de los tiempos, está ganando plaza por 2 a 0. Y está muy cerca de levantar cabeza en el campeonato, de conseguir su primer triunfo en el torneo apertura. Y también asestarle un golpe tremendo al equipo tricolor. Qué mal que marca Nacional atrás. Eberé ha vacido un azote permanente, totalmente desmantelado. El fondo de Nacional, la pérdida del Torito, el pase profundo. Y una definición perfecta del nigeriano que se convierte en la figura de la noche. Noche soñada hasta aquí para el Pata Blanca. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce, para crecer. Hay córner. Lleva la solución. Agua en la pelota, alcada para Franco Fagunde, Fagunde hacia Zavala, tiró. Gol de Nacional, de derecha Zavala. Antes bien, hizo de Cortila, como Cortila, Cortilú. Muy bien, Fagunde. Luego Zavala, tiró de derecha. Sigue con vida por lo menos para empatar el partido nacional. Zavala tiró de derecha. Preciso, potente. A la base, el vertical de Guirine, que llegó un poco tarde. 39 minutos, 10 segundos. Está ganando plaza. Pero repetimos, se ha puesto un gol. El Club Nacional de Fútbol, descontó el futbolista Zavala con tiro. En la base, el vertical derecho, Zavala habilitado. Algo pedía por Fagunde. Para mí la hizo bastante bien Fagunde. Igualmente está esperando. Allá la notificación del VAR. El juez del partido, para quien. Una definición notable de Zavala. La bajó. Perfecto. Muy bien la asistencia de Franco Fagundes. En un centro cruzado. Donde salta de tiempo el zaguero Pata Blanca. No pudo. Grin descuenta un Nacional urgido, desesperado. Que queda totalmente expuesto para el contragolpe de Plaza Colonia. Nacional tiene tiempo. Veremos si también tiene fútbol. Habitar, hacemos la vida más fácil. Corina 12, para crecer.